Hola Therese, soy Carolina Vásquez, aquí trabajo con la comunidad Baha'i en las oficinas Baha'is aquí en New York. Y es un placer tenerle a Therese Eligio Martínez de la Asociación de Desarrollo Socio-Económico Bayan. Es usted la coordinadora de proyectos de la asociación y este año está como delegada de la comunidad internacional Baha'i a la Convención de Desarrollo Social de aquí de las Naciones Unidas. Buen día, es un placer estar aquí, la verdad, sí, es una oportunidad para aprender y compartir sobre la temática que estamos tratando que es el empoderamiento como un mecanismo de la transformación social. Claro, entonces déjenme preguntarle si nos puede dejar saber un poco más qué es la asociación Bayan y cuáles son los tipos de programas que ustedes tienen. Sí, la asociación Bayan es un ONG que está funcionando y nació en Honduras. Trabaja con el asunto de desarrollo de comunidades. Ejecuta varios tipos de programas, pero el programa que es más en que estamos enfocando la mayoría de nuestra energía ahorita es el programa SAT, que significa Sistema de Aprendizaje Tutorial. Ese es un programa educativo que funciona más en el área rural. Comenzó con el interés de servir a la gente que realmente tenía menos o nada en cuanto a acceso a la educación secundaria o de la universidad. Entonces, este programa está en 12 de los departamentos de Honduras. Honduras tiene 18 departamentos y SAT está funcionando actualmente en 12 de estos departamentos. Entonces, en este tipo de programas, ¿cuál encuentra que usted es el ingrediente clave para el empoderamiento? ¿Cómo se crea el ambiente propicio para que se dé el empoderamiento? Sí, ese programa realmente para impulsar el empoderamiento de los individuos trabaja con esta percepción y aprecio de la capacidad de cada uno del individuo. También creemos que las instituciones tienen potencialidades y la comunidad y que ellos pueden, dando la oportunidad y el espacio de desarrollar sus capacidades, pueden llegar a ser los agentes de cambio en sus propias comunidades. Y vayan para apoyar ese proceso. Entonces, funciona con una estructura donde ponemos los estudiantes jóvenes al centro de nuestro enfoque con el apoyo de otros agentes que son los tutores que trabajan directamente con los estudiantes desarrollando un total de más de 70 textos que trabajan durante su periodo de estudio del primer año hasta el sexto año. El programa está dividido en dos modalidades. Uno que es los primeros tres años, es una modalidad conocida como el ciclo impulsor. Y el otro tres años es para un modelo de bachillerato. Y entonces, para trabajar eso, el apoyo los estudiantes tienen de sus tutores, hay asesores que trabajan como apoyo a los tutores y los asesores tienen apoyo de parte de los coordinadores. Y el propósito de todo eso es realmente para tratar de asegurar una educación de buena calidad y apropiada a las comunidades con quienes estamos trabajando. Sabemos que los áreas rurales en Honduras son áreas que tienen su, el trabajo que hacen la mayoría es en agricultura. Entonces, SAT trabaja en una manera que se desarrolla las capacidades enfocando en la parte teórica, pero también práctica. Es un proceso muy práctico. No es, por ejemplo, en un texto ellos pueden estar viendo información sobre cómo sembrar algún, tal vez podemos decir, Cómo sembrar papas, cómo podemos, qué tenemos que hacer en arreglar la tierra, cómo debemos hacerlo, cómo debemos o podemos seguir este proceso de la preparación de tierra, sembrar este producto y cuánto tiempo toma eso, pero en todo ese trabajo es interesante que los estudiantes enfocan también en manera integral aprendiendo matemática en ese proceso. Igual están aprendiendo a trabajar juntos, cómo podemos trabajar juntos, la cosa de solidaridad, por ejemplo, el respeto para el conocimiento de las personas que están involucradas en un proceso y el respeto al conocimiento tradicional, en la mayoría de esos casos los padres de la familia, miembros de las comunidades son invitados para trabajar, hablar, compartir su conocimiento con los grupos SAT sobre ese asunto y en otros casos, como cuando habla de salud, por ejemplo, entonces sentimos que haciendo ese tipo de trabajo contribuye al desarrollo, este estimula esta confianza en uno mismo, el respeto uno al otro, los estudiantes respetan el conocimiento de los miembros de la comunidad y los miembros de la comunidad igual aprenden de los contenidos científico, académico de la escuela, entonces, de ese proceso de educación, entonces ahí podemos ver que hay un camino donde la gente de la comunidad crezcan juntos y hay proyectos que es de servicio a la comunidad y que los estudiantes como grupo, ellos planifican, consultan con su tutor y entre ellos mismos, cómo ellos pueden ir haciendo ese trabajo, pero consultando también los miembros de la comunidad, entonces sentimos que esos son pequeños ejercicios que hace SAT y que contribuyen realmente en el proceso del empoderamiento del individuo y también miembros de la comunidad. Entonces, en este contexto de una visión de empoderamiento integral, ¿qué otros resultados han visto en la comunidad o cuál es la visión que tienen? Bueno, podemos ver que con este empoderamiento estamos desarrollando un núcleo de personas que desarrollan sus capacidades y que están actuando como parte de un proceso de desarrollo y de toma de decisión hacia el camino que tomaría su comunidad por su propio, que ellos decide qué camino toma hacia su desarrollo. Por ejemplo, ahora tenemos egresados de SAT que están trabajando como tutores en el mismo sistema. Tenemos varios egresados que ya salieron, estudiaron en SAT, que son egresados ahora de la universidad en varios áreas de carrera. Y no solamente están estudiando en Honduras, tenemos egresados de Universidad Earth, por ejemplo, dos que vinieron hace dos, tres años, que han regresado a Honduras y son gente que están trabajando en el sistema como coordinadores de dos zonas distintos. Y varias otras experiencias que sentimos que son experiencias realmente alientador por el esfuerzo que está haciendo no solo Bayan, todos los que están participando en ese proceso de contribuir al desarrollo de las comunidades de Honduras, de individuos y construyendo un núcleo de personas que pueden contribuir a la transformación de sus propias comunidades y su país. Entonces, en este proceso, ¿cuáles han visto que han sido los mayores desafíos para crear empoderamiento? Sí, esa es una buena pregunta porque dice que no hay nada bueno que viene así y no más, ¿verdad? Con facilidad o en una manera tan fácil. Sí, ha sido varios desafíos, pero el desafío es muy bueno porque realmente nos da la oportunidad de aprender. Y algunos de esos que hemos visto en el proceso de ese trabajo es a veces la falta de confianza de la gente en su propia capacidad. Y podemos ver eso en particular con los padres y madres de familia en algunas cosas, en algunas situaciones donde lo invita para venir y compartir su conocimiento. Y ellos a veces se sienten un poco incómodo porque nunca han tenido la oportunidad de tener un espacio con la gente que está, que se consideran educados y que tiene este conocimiento muy allá. Porque la mayoría de los padres en las áreas rurales tal vez llega a tercer grado y muchos tal vez no han llegado ni al sexto grado y otros que ni han entrado en escuela. Entonces ese sí ha sido un desafío, pero la verdad hemos estado viendo maravilla en cuanto a su participación que están abriendo y sintiendo su autoestima creciendo, ¿no? Y diciendo, ah, sí, yo puedo hacer eso. Entonces es en un parte el trabajo que tienen que hacer los tutores que son la gente que está más ahí en las comunidades trabajando día a día que han estado haciendo buen esfuerzo, buen trabajo y están teniendo buenos resultados. Pero hay mucho más que hacer en ese en esa área mientras caminamos un camino de aprendizaje, es un camino que no, que no termina, ¿no? Aprender y aprender y aprender es este camino de empoderamiento, siento, sí. Entonces, como usted dice, en este camino de empoderamiento hay muchos actores y muchas formas de crear empoderamiento. ¿Cuál cree usted que ha sido el aspecto que le distingue a este tipo de empoderamiento que la asociación Bahián está fomentando? Siento que podríamos decir que hemos logrado conectar los diferentes agentes de la comunidad. El individuo que es el centro del trabajo que estamos haciendo que son los estudiantes y siento que es bueno mencionar que en SAT, aunque la mayoría de los estudiantes está entre la edad de 12 a 18, tenemos madres que han estado estudiando en SAT junto con sus hijos y han graduado y que tienen maravilla de decir y expresa su agradecimiento para una oportunidad que nunca había tenido y tal vez no hubiera tenido si no era por SAT que llegó a sus comunidades y esas son palabras que vienen de la gente misma, ¿no? De su satisfacción por haber tenido tal oportunidad que SAT le está ofreciendo en sus comunidades. Otra cosa que podría mencionar es realmente cómo hemos estado trabajando con la sociedad de padre y madre de familia y dándole la oportunidad de consultar entre ellos mismos y llegar a un aprecio de su rol en el desarrollo de sus niños, en la educación de sus hijos y ver esta educación como un proceso, un medio importante para el desarrollo de sus comunidades y su participación llegando a ser más que preocuparse para arreglar una ventana, de asegurar que hay cerco, que hay una aula para construir y preocupar por dónde vamos a llegar y conseguir ese dinero y hacer ese trabajo, sino aparte de ese que es importante, ellos están siendo muy involucrados en la educación, la creación de conocimiento en ese proceso por medio de lo que había mencionado, por ejemplo, que ellos vienen y comparten su conocimiento y ese contribuye a su autoestima, un reconocimiento que sí, ellos tienen algo que aportar, cosas que antes no han sido realmente reconocidas, que ellos son muy importantes y tienen mucho que aportar al proceso de la educación y el desarrollo de sus comunidades. Sí, muchas gracias Therese por compartir con nosotros todo este proceso tan interesante y emocionante en Honduras y compartir con nosotros todo el aprendizaje que están teniendo. Muchísimas gracias, como he mencionado para nosotros, este sigue siendo un proceso de aprendizaje, hay mucho de aprender de otros también, pero esas son cosas que estamos viendo que trabajan de nuestra parte y sentimos muy bien compartirlo con otros, así como aprender de otros también, sí. Gracias. Muchísimas gracias.